Por las ruchas del Alto Cunas San José de Quero San Pedro de Huáscar Santa Rosa de Guarmitad San Roque y de Pasito Del Puntito Santa Cecilia Para todos los poemios y perdidos Esta canción Toda la gente me dice Jaranera y borracha Toda la gente me dice Jaranera y borracha Nadie sabe mi vida Tomó por mi mala suerte Nadie sabe mi vida Tomó por mi mala suerte Al borracho que tú quieres Todo el mundo lo aborrece Al borracho que tú quieres Todo el mundo lo aborrece A piedarme yo quisiera Entender de tus labios A piedarme yo quisiera Entender de tus labios Para los poemios y borrachos Ay borracho, borracho, siempre borracho ¿Qué te importa mi vida, jaranera? ¿Qué te importa mi vida, bohemia? Ay borracho, borracho Y cantamos todos Arriba las cervezas y brindoso ¿Qué te importa mi vida, por qué no nos han separado? ¿Qué te importa mi vida, por qué no nos han separado? Ay, ¿qué será de mi vida, por qué yo ya estoy perdida? Ay, ¿qué será de mi vida, por qué yo ya estoy perdida? Si soy aborracha, soy jaranera A nadie le importa, tomo con mi plata Si soy aborracha, soy jaranera A nadie le importa, chupo con mi plata A nadie le importa Mi vida, chaladera Porque yo tomo y brindo con mi plata ¡Sí, señor! Y esas botellitas arriba Y esas botellitas arriba ¡Vamos, chalanda! Arriba, 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 arriba ¡Ay, ay, ay! La hueltacita, la hueltacita Y otra cajita de cerveza más Para brindar en esta noche Corazoncito, gózate, gózate Hasta el amanecer Están parejitas Cómo bailan, cómo bailan Así, así